Familia hermosa, saluditos, abrazos, se les quiere mucho. Buen día. Ay, Leonel, ¿sí te puede? Tremendillos. Familia hermosa, si escuchan mi voz media rara, la verdad estoy enferma de la garganta. No la soporto, tengo una tos terrible. El brownie viene obediente. Pues ahorita vamos a ir otra vez al parque a salir como familia un ratito. Y a ver si aguantamos el frío porque está haciendo mucho frío. ¿Sí? Bien, brownie. Hola, hola familia, de nuevo vamos a salir, ¿verdad, Fanesh? Ya vienen todos por allá. Y también Carmen. Hola, amor. Y también Carmen. Sí, también Carmen. Mira, acá están los guapos. Los cuatro guapos. Es que está haciendo frío, está haciendo mucho frío. Ya se subió el brownie. Vamos a ir a llevarlo otra vez al parque. Después vamos a ir a otros mandaditos. Brownie, ¿nos vamos, papá? Vámonos, brownie. Guapo. Hola, guapo, Ganesh. ¿Listo, mi amor? Sí. ¿Terminaste? Y siempre jugando, mi guapo. Vámonos. Vámonos. Pónganse cinturón, que ya nos vamos. ¡Yay! Brownie, brownie, ¿nos vamos? ¡Muy bien! Hermoso. Ya nos vamos. ¿Dónde? Al parque de brownie y después allá, a otro lugar. ¿El parque de brownie? Sí. Espérate que he ido varias veces y no me acuerdo nunca su madre. ¿Sí, brownie? ¿Eh? Nada más dos veces, mi amor. Ahí es. ¿Dos manos? Sí, dos manos. Siempre manejen con dos manos, porque con una es muy difícil esquivar algo en un choque. Ahí van por una. Está haciendo mucho frío. Mucho, mucho, mucho frío. Acá está el chulo. Un chulo y el otro chulo por acá. Me soiló. ¿Sí? Mi amor. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, después del parque pasamos a la tienda a comprar estos platos que me encantaron. La verdad que están padrísimos, me gusta algo diferente y por eso los agarré. Además son bastante económicos y se ven así. Me encantaron, me encantaron. Los compré en la tienda de 99 centavos. Pasé nada más a ver si había verduras, pero no había tantas y miré estos platos y los traje. También compré esos contenedores para las latas de verdura que me gusta tenerlas organizadas. Es una buena idea. Aquí les muestro que yo reciclo cada contenedor de vidrio, del café o de mermelada para organizar mis lentejas y pastas y todo lo que pueden ver aquí. Es una muy buena idea y además reciclamos bastante. Se los voy a mostrar de retirado para que observen cómo se mira de organizado. Así. Se ven muy bonitas las latas de verdura. También los contenedores con las pastas, sal, lentejas, habas. Y abajo es mi favorita sección porque es como las frutas y abajo están los cereales, también el arroz, frijol, todo ahí abajo. Esos son contenedores más grandes y este es, como les digo, mi parte favorita porque son canastitas de al dólar que son muy económicas y buenas para organizar. Y de verdad que te duran más como los chiles, cebollas y papas fuera del refrigerador. Aquí abajo quiero mostrarles cómo podemos, pues, sacar más fácil nuestras cosas. Así que no se me hace difícil mantenerlo aquí. Si ustedes gustan saber cómo tengo organizado los cajones de los baños, déjenmelo en los comentarios. Los quiero mucho. Feliz cumpleaños para Rosa González y Perla Jimena, que Rosa estará cumpliendo mañana día 6 y Perla el día 7. Muchas felicidades, mis reinas. Saluditos para Zaira Ramírez, Zaira Ramos, Sayuri y Pepito con mucho cariño. Saluditos con mucho cariño también para mi guapa Lilia Lowe, besos preciosa. El siguiente saludito con mucho cariño es para Carolei Loriana. Y el último saludito será para mi Judit Castillo, guapa preciosas. Las quiero mucho. Bendiciones para todas. Nos vemos en el próximo video.